¿Qué es la comunicación? ¿Cómo manejarnos con unos software amables que permitan la transparencia en las cuentas, que permitan la creación de foros, de encuestas rápidas? Entonces, en este momento queremos y nos da un gusto inmenso poder compartir espacio con el representante de 321BAS, una empresa que no solamente administra o tiene una empresa, un sistema de software de condominio, sino que trae una novedad inmensa, que es la creación de comunidades a través de la vía digital. Es un gran aliado, es un gran amigo desde hace un tiempo para acá. Nos incorporamos a una alianza estratégica que ustedes van a conocer muy pronto, ya en forma muy mediática. Hoy lo traemos y lo presentamos, pero ya ustedes van a conocer exactamente cómo va a funcionar nuestra alianza. Y él les va a explicar brevemente qué se trata esto de crear comunidades. Bienvenido, Dagoberto Núñez, director de 321BAS. Muchas gracias, Tibaire. Muchas gracias a toda la familia de Micondominio.com y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Lo que yo les vengo a traer es 321BAS.com, que de hecho lo van a ver desde también Micondominio.com y es una herramienta ideal para la autogestión o para administrar mayor cantidad de condominios en un menor tiempo. Nosotros en 321BAS.com somos un software enfocado en crear comunidades felices, en ayudar a gerenciar las comunidades con cada uno de los tópicos que tiene una comunidad. Inventario, presupuesto, recibos. El software está instalado en la nube, por lo cual no requiere que ustedes tengan un computador, obviamente tienen que tener un computador, pero no requiere que ustedes dediquen un computador solo al software o deban instalarlo y tenga todo este tipo de gastos. Ya que está en la nube, el soporte se hace desde la nube, ahorrando muchísimo los costos que ustedes tienen que tener para esto. Seguimos. Los beneficios del software es que tenemos acceso 24 horas al día desde cualquier lugar del mundo. De esta manera podemos incorporar a nuestros vecinos que viven en todo el mundo hoy en día, a las decisiones, foros o encuestas o incluso hasta las reuniones que estamos realizando dentro del condominio, ya que él pudiera estar en Turquía participando y emitiendo su propio voto. Adicionalmente, el software cuenta con una app gratuita que los propietarios pueden descargar en Google Play para registrar sus pagos, para reservar las zonas comunes, para hacer una cantidad inmensa de funciones que tiene dentro del software. Y gracias a que es muy, muy fácil de usar, cualquier persona puede usarlo. No tengamos miedo hacia la tecnología. A veces decimos, concha, es que es difícil. Pero si ustedes han manejado un email, si ustedes envían un email, son capaces de manejar el software porque es muy, muy sencillo. Y cualquier pregunta con un guasó, tenemos un equipo de soporte técnico que les responda. Y los puede guiar en este proceso de uso del software que les digo, es muy, muy sencillo. Seguimos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es dar seguridad y transparencia en el manejo de los recursos de la comunidad. Si ustedes van a hacer autogestión, necesitan de alguna manera mostrar a la comunidad qué están haciendo. Nuestra misión es fomentar la participación de todos los copropietarios. Ya no hay excusa. Yo llego a mi casa en la noche, a las 8 de la noche, después de la oficina, y yo no quiero bajar. Normal, soy humano. Pero es que ya no tengo que bajar. Yo estoy en mi oficina y llega un email, llega un email con una encuesta. En esa encuesta yo emito mi voto. O llega un email con un foro, yo me registro en la app y yo emito mi opinión. Luego las reuniones son mucho más cortas. Seguimos. Aumentar la velocidad de respuesta. Que ya lo hemos hablado mucho, no podemos tomarnos dos semanas en recoger la opinión de cada quien. Eso tiene que ser ya. Emite una pregunta y si usted quiere puede participar. Porque tenemos que darle la oportunidad de participar a todos. ¿Ok? Seguimos. Mejor comunicación, perdón, dame la última. Mejor comunicación entre el administrador en caso que ustedes tengan un administrador. La comunicación administrador copropietario junta de condominio es ideal. En el grupo de WhatsApp no lo puedes llevar. Es imposible hacer un track y a una conversación donde estamos hablando de un tema y de repente entra una cadena. O cómo sabemos qué opino cada quien. Lo anotamos en un papelito para llevar el cuento de los votos. Es imposible. Y Facebook y las redes son muy importantes, pero no son herramientas de administración. Esto es una herramienta de administración y gerencia. Y gerencia. Que a los administradores, un administrador común que administra cinco condominios y ya el tiempo está full, con la herramienta puede administrar 20 en menos tiempo. ¿Ok? La autogestión es ideal también. Ok. El software tiene ya en el mercado dos años. Hemos aprendido muchísimo. Hemos desarrollado muchísimos módulos. Tenemos más de 20 módulos de cada una de las necesidades y las mismas propiedades horizontales. Nos han dicho, necesitamos esto, necesitamos esto. Y ahí vamos nosotros creciendo. E igual estamos abiertos a escuchar sus opiniones y qué más necesitan para seguir creciendo. Tenemos una cartelera digital para ver a los morosos, para enviarle los estados de cuenta. Lo puedes ver en la app. Tenemos noticias, foros, proyectos, proveedores, votaciones, encuestas. Llevar la administración, la reservación de las zonas comunes, casos. Tenemos hasta una página web para aquellas comunidades que quieran tener una página web. El software se los provee. Galería de imágenes cuando están haciendo proyectos. Qué es lo que estamos haciendo. Tiene un módulo para vigilancia, en el caso de que deseemos llevar un tracking de todo lo que pasa por la vigilancia, de autorizar a los visitantes, de llevar la correspondencia. Documentos. Eso de que estemos llamando al dueño del documento para ver si nos los pasa. Todos tenemos los documentos que tenemos que tener a la mano en el software. Sin ningún problema. Podemos bajar una constancia de residencia, llenarla y luego nos la firma la persona que nos la tiene que firmar. Ahorrando a la comunidad el hecho de imprimir y de tener que hacer todo eso, que al final del día lo está costeando el presidente de la Junta, que es el costeador del condominio. No es la idea. Cada quien puede tranquilamente gerenciar sus diligencias, mejorando el tiempo de respuesta. Tenemos un módulo de mantenimiento de inventario, porque hoy en día es muy importante tener el control del inventario de todo lo que está en nuestros condominios. Tenemos un módulo de comunidad donde incluso ustedes, como parte de la comunidad, pudieran vender, donar, prestar cosas entre ustedes. El software es solo para la comunidad. Es decir, cuando yo registro a mi unidad residencial, unidad residencial El Bosque, solo vamos a poder ver la información los que estemos dentro del bosque. Esto no es como Facebook, cualquiera se conecta y va a ver lo que está allí. Esto es privado. Que es muy importante la confidencialidad de la data, solo para las personas que pueden ver esta información. Tenemos un control de estacionamiento y el control de presupuesto, que en Venezuela es algo imposible, pero por lo menos podemos tratar de llevar lo estimado que deseamos gastar versus lo que se hizo. Seguimos. ¿Cómo hacemos entonces para poder ver, probar o usar el software? Muy, muy fácil. Nos metemos en la página de micondominio.com, que ya algunos la deben conocer. Cuando ustedes entren a micondominio.com, vamos a tener un botoncito aquí que dice inicio de sesión o registro. Cuando le damos a ese botón, que yo le voy a dar el botón de registro, clic, se nos va a abrir una ventana o una pantalla aparte, donde yo voy a crear a mi comunidad. Ya en el software existen más de 200 comunidades creadas en Venezuela. E incluso tenemos comunidades creadas en Colombia, en México, en Chile, en Paraguay. Allí ustedes van a crear su comunidad, van a crear una clave de administrador, van a crear, van a colocar el email de esa persona o el email del condominio. Colocan el país al cual pertenece y el teléfono. Y de esa manera, solo llenando esa data, cuando le den clic, ya están dentro del software. Ya allí, ustedes van a poder empezar a usar el software como una herramienta que micondominio.com está aportándole a la sociedad. Con la finalidad de ayudarlos a llevar una mejor gerencia de su comunidad. Allí podemos ver las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el saldo de libro. Obviamente el software tiene diferentes claves. Y lo que va a ver un propietario, de repente no es lo mismo que ve el de la junta de condominio. O un proveedor, o un vigilante, que también pudiera tener una clave para su módulo de portería, su módulo de recepción, de vigilancia. Allá vamos a tener todos los módulos que yo les expliqué antes o que les mencioné antes. Donde vamos a poder ver la comunidad, las reuniones, las encuestas y cada una de esas partes que luego ustedes podrán ver en detalle, poco a poco. Y a través de los videos de YouTube, incluso pueden ver un tutorial de dos minutos de cómo se utiliza ese módulo en particular. Seguimos. Por ejemplo, hablemos de un módulo interesante, el módulo de foros. Yo le doy clic a este botón y creo un foro, coloco un título al foro y le llegó un email absolutamente a todos los propietarios. Que hay que registrarlos. Y el propietario le da un clic a ese botón y luego opina, o puede opinar en su app. Porque es que a veces creemos que tenemos una idea buenísima, pero es que no la comparten los demás propietarios. A veces creemos que todos piensan como nosotros. Y a veces nos dicen que piensan como nosotros cuando están delante de nosotros. Pero no lo dicen públicamente. El foro es una excelente herramienta para realmente capturar lo que piensa desde un punto de vista de exponer opiniones. La siguiente sería las encuestas. Las encuestas es cuando deseamos que alguien vote, que alguien diga su opinión exacta dentro de un rango de opciones. ¿Y cómo hago yo? No sé cómo hacer una encuesta. Le doy clic a este video que me abre una página de YouTube con un video que me explica cómo. Fácil. Dos minutos. Ves el video y cómo se creó una encuesta. Pero ¿cómo se crea? Le doy aquí a este botón. Le doy un botón acá que dice crear encuesta. Y en ese crear encuesta ustedes van a colocar su pregunta y sus opciones de respuesta. Eso va a llegar un email a cada propietario y ahí no tienes que tener ni siquiera un app. En el email presionas un botón que es la opción de respuesta y opinaste eso. Ya no hay excusa para llegar cansado en la noche. Y nosotros, como personas que queremos ayudar a la comunidad, tenemos que darle las herramientas a cada una de las personas que vienen con nosotros. Porque si no, siempre está la excusa. Que hasta yo la doy porque estamos cansados, somos seres humanos. Pero aquí tenemos la herramienta para poder solucionarlo. Otros módulos serían, vamos a seguir adelante para ver otros módulos. Sería el módulo de administración. No vamos a profundizarlo. Pero el módulo de administración es donde ustedes van a crear en su autogestión o en su administración. Tú vas a empezar a crear cada una de las obligaciones. La vas a dividir ya sea por alicuota, ya sea por equitativamente. Y esas obligaciones generan el recibo condominal. Allí tú vas a, si alguien paga de más, se le genera automáticamente una nota de crédito. ¿Ok? La gente puede pagar incluso hasta con tarjeta de crédito usando un mercado pago. ¿Ok? Entonces, absolutamente todo lo puedes manejar por aquí. Si la gente quiere pagar a través de una transferencia normal, lo hace y luego registra su pago. ¿Qué hacemos las personas que manejamos las cuentas? Aprobamos los pagos de los demás. ¿Ok? ¿Seguimos? Los salones de uso múltiple, la gente puede reservarlos por allá. Más importante aún, ver si existe la disponibilidad o no del salón. Yo quiero hacer una fiesta el día 6. Está disponible. Entonces, no hace falta llamar al presidente de la junta o al administrador para saber. No, 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 no. Todo eso está allí. Liberemos un poco de trabajo para ser más productivos en otras cosas que requieren nuestro trabajo. Y eso está allí y está en la nube. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo o hasta en la playa, cuando les caiga el internet en la playa, que cae muy poco, lo hace. Reserva su zona. Ahora, seguimos acá. Tenemos el reporte de casos que es para administradores. Cuando administramos o tenemos a alguien de presente de condominio, los propietarios tenemos quejas. Y tenemos que reportarlas. Pero no pueden pasar bajo la mesa. Existe un reporte y se lleva como una organización y se genera un caso. Y a ese caso el administrador nos da una respuesta. Y llevamos un tracking de lo que ha sucedido. Esa es la idea. No sé si tenemos más. Tenemos el módulo de inventario, donde vamos a llevar el control de cada una de las cosas que salen. Siempre es útil. El módulo de mantenimiento, creo que sigue. Donde registramos todos nuestros equipos y cada cuánto debemos hacerle mantenimiento para llevar el control. Y más importante, que todos los propietarios sepan lo que se está haciendo. Seguimos por aquí. El presupuesto, que como digo, funciona excelente en todos los países, menos en Venezuela. Porque acá es imposible hacer el presupuesto desde enero de todo lo que vamos a gastar en el año. Aunque lo puedan tratar de hacer de alguna manera, viendo cómo lo hacen. Seguimos. Entonces, un software que se llama 321BAS, que podemos acceder a él a través de la página de micondominio.com. Que es una herramienta que está ya disponible para que ustedes la usen. Igual, si quieren ver videos más profundos de cómo se usa. Todo en 321BAS.com. Vas a encontrar una serie de videos que te van a ayudar. Te van a explicar cómo crearlo. Te van a dar los primeros pasos. ¿Ok? Y que tiene muchos módulos que la idea no es caer ahorita en explicarle a cada uno de esos módulos. Porque requiere tiempo. La idea es que sepan que existe esta herramienta y que micondominio.com se las pone a su disposición. Para finalizar, nuestro concepto como software es ser un mundo verde. ¿Ok? Usar menos recursos, pero ser más productivos, ser más eficientes. Y construir comunidades felices, comunicadas, ayudando a gerenciar la propiedad horizontal de manera inteligente. Con muchísimo gusto, nos pueden seguir en las redes, que es arroa redes 321BAS. Para cualquiera, para Instagram, Facebook o Twitter, igual somos amigos en micondominio.com en todas las redes. Por ahí no me ubican también. Arroa redes 321BAS.com Para cualquier pregunta o nos visitan nuestra página. Muchas gracias por su tiempo. Y estoy a la hora. Gracias. Gracias. Gracias.